17 de mayo, día de la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Ley número 2687 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el 17 de abril de 2008. Considerando que el 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, que existe una campaña mundial para instituir el 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia, encabezada por organizaciones de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, que el artículo 11 de la Constitución porteña señala que todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. Que si bien hubo avances en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y en su visibilización a través de programas de televisión, películas, etc., la homofobia, lesbofobia, transfobia e interfobia siguen siendo una realidad, tanto en el ámbito público como dentro de las familias, y se la puede observar en los medios de comunicación masiva y en las publicidades, a través de los estereotipos y la ridiculización. ¿Tito quiere pedirte algo? ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, yo... Yo quería pedirle las manos de su hija. Cuento con que no soy marica como el padre de él. Pero... Te voy a ayudar porque me encantó la canción. Te voy a ayudar. Vamos a ensayar. Yo voy a tener mis amigos. Vení. Vas a tener que venir a ensayar a casa. Y la fama cuesta, ¿no? Es que lo hagas. Dice... Igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor, mejor, mejor para tu historia. ¡Quieren el 2 de Maldición! No, 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 no. Uno de cada diez hombres argentinos es gay. Gay. Animal gay. ¿Qué es eso? Uno de cada diez hombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, nueve, diez. Voy. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, yo diez. Opa. Cinco, nueve, cinco, nueve, cinco, nueve, cinco, nueve, cinco, nueve. Opa. ¿Te gusta? Yo creo que una pareja, una familia normal es una familia entre un hombre y una mujer y por supuesto los hijos, pero no entre dos personas del mismo sexo. La demostración de amor de los homosexuales adelante mío no me gusta, me incomoda mucho y la verdad que una demostración de amor delante de un nene, me parece que no. No creo que sea una cuestión normal. Creo que tiene que ver más con lo psicológico que con lo físico. Por ende, creo que son cosas que deberían encaminarse de otra manera. No estoy de acuerdo. Dios estableció un orden natural para el ser humano y es que el hombre y la mujer se unen en matrimonio para constituir una familia, hombre y mujer. Y acá lo que le queremos también imponer a ese chico es que en la cultura de hoy, de la Argentina de hoy, tenga que defender frente a sus amiguitos que le tocó un papá y un papá. Que le tocó una mamá y una mamá. Pobre chico, miren todo lo que tiene que enfrentar. Pero le digo, no estoy discriminando, estoy pensando en el niño. Estoy pensando en el niño hoy en la Argentina. Y la verdad es que yo como legisladora me paro desde ese momento. Artículo primero. Institúyase el día 17 de mayo como día de lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En coincidencia con la fecha en que la Organización Mundial de la Salud suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en el año 1990. Artículo segundo. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza en la semana del 17 de mayo actividades y campañas de difusión contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Artículo tercero. Incorpórase el día 17 de mayo con la denominación citada en el artículo primero al calendario escolar. Artículo cuarto. Comuníquese, etc. Comuníquese, etc. La homofobia mata No la permitamos